qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos un gusto un verdadero placer reencontrarme con ustedes aquí comienza la verdad de la milanesa mi nombre es jorge bonica sierra y mi teléfono es 098 344 228 voy a decir una frase que hace muchos años cuando yo era chico era normal y no pasaba nada estaba dicha con simpatía con alegría era un chiste hoy capaz que me dicen que soy un discriminador pero para calificar lo que está pasando en el país especialmente con lo que comenzó a ocurrir en el interior del país con los productores rurales yo debería decir aquella frase de nuevo y que nadie se enoje se armó la gorda se acuerdan cuando decíamos eso se armó la gorda que era quería decir que se armó lío se armó un problema grande ahora como sólo solucionamos bueno algo comenzó a pasar en nuestro país comienza a pasar esto comienza a pasar que hay un grupo que es muy importante de productores independientes de productores rurales independientes de nuestro país que dijeron basta como nosotros con el basta ya dijeron basta esto no es ser renegado social no es ser terrorista no es nada es simplemente la unión de gente que no aguanta más como hay en otros rubros o no me van a decir a mí con los comerciantes es tan bárbaro nuestro país no el 80% o más capaz que me quedo corto de los que tienen comercio en nuestro país están pasando severas dificultades y las mismas dificultades están pasando los productores rurales los que plantan los que tienen tambo sea el rubro que sea no pueden pagar las obligaciones que tienen para tener una empresa funcionando y eso es claro no se puede más pagar el disparate que pagan por tener empleados en caja el bps es impagable impagable realmente para todos la dgi es impagable no se puede pagar tienen que entender las autoridades especialmente cara de piedra de astori que así no se puede seguir que se les pasó la rosca que tiró tanto de la piolita que al final se va a romper si no se rompió ya y tenemos que aguantar a esta señora una verdadera estúpida como es lilian que chichén que no sé cómo está ocupando un cargo de ministro hace tanto tiempo esta señora va a cumplir 10 años al frente de un ministerio de turismo bueno sale ella con su vocecita decir que a esto que el otro pidiendo que lo que pide ella en la intervención de la policía de la justicia que no permitan cortar una ruta porque si no la gente en punta del este se va a quedar sin banana no me jodas que chichean que chichean si te enteraste que hay una movida que hay gente que la está pasando mal que hay gente que ha tenido que cerrar que hay gente que está trabajando en negro ya porque dice bueno la última me juego que no me caigan y si me cae me cierran quedó con la rueda para arriba y me voy del país ustedes no creen que hay muchísima gente que piensa de esa manera hay muchísima gente hay gente que hoy está teniendo empleados en semi negro que está pagando menos de lo que debe pagar y con quién de como un acuerdo con los empleados porque el empleado necesita el trabajo quiere trabajar tiene que laburar busca un trabajo y no lo quiere perder esto quiere decir que alguien está haciendo las cosas mal en un país reitero y siempre lo digo y no me voy a aburrir decirlo donde hay casi 700 mil uruguayos que los califican como trabajadores pero que ganan 12 mil 295 pesos por mes y que en ese mismo país en la república querida oriental del uruguay los senadores ganen 13 mil pesos por día unos ganan por mes esa cifra y otros ganan por día que son más los señores senadores que una cajera de tata a ver que alguien me diga no y diga cómo llegaron uno y otro a ese lugar la cajera de tata en las próximas elecciones bien podría ser senador de la república pero un senador de la república no tiene condiciones para ser el cajero de tata o de tienda montevideo o de devoto o el de que sea esto es todo acomodo no puede ser que el sistema político se enriquezca viva plácidamente hoy está en punta del este hoy están en punta del este la verdad pero esa es la verdad de la milanesa donde están los políticos esta señora que chiché cuando se enteró que pasaba eso lo que tenía que haber hecho si tuviera dos dedos de frente es ofrecerse para mediar en el problema es ir a buscar soluciones en remangarse la pollera e ir a paisandú a la reunión llegar y decir estoy enterado que ustedes están furiosos que no aguantan más que no pueden pagar las deudas que se están endeudando cada vez más que están perdiendo el poco patrimonio que tienen y yo estoy acá para ver cuál es la solución que le podemos encontrar yo se la quiero trasladar al ministro astori yo se la quiero trasladar al presidente de la república tabaré vázquez pero no lo mejor es atención que sepan enseguida por favor el poder judicial porque cortar ruta no se puede y la policía por favor por favor hagamos las cosas como se tiene que hacer cómo podemos soportar que este problema se origine no sólo por las condiciones que están viviendo los productores rurales sino porque el presidente de la república no los atiende porque no tienen agenda libre la posibilidad de atenderlos pero tienen la agenda libre para ir a ver a progreso al pantanoso porque va a subir a la a no me jodan más no me rompan más las pelotas con que tabaré vázquez ese es un hombre ocupado si vive pescando con juan salgado en el río negro a mí no mejor a mí no me van a mentir que no hay fechas que hay que ver cómo está la agenda pero este es un problema nacional acá estamos hablando de muchísima gente que no da más y el cara de piedra de story sigue yendo como fue antenoche a una fiesta importante a tomar el cóctel con sus amistades invitado no loco no para esto va a terminar mal pero mire que va a terminar mal de verdad porque la gente está caliente porque la gente está furiosa porque se dan cuenta que si se van al matadero y todavía si decimos todo el país en mal matadero pero no no se va todo el país al matadero esta gente sigue ganando cada vez más sigamos ralando cada vez más dinero mire en este país tenemos un problema serio nos criaron desde hace muchísimos más de 100 años convencidos que para conseguir algo en este país dependemos de un político ese es el problema dimensionamos la figura de un político como el salvador el que no tiene padrino no muere infiel se acuerdan de esa frase hacete amigo del juez porque porque es acomodo porque los políticos canjean favores por votos después te lo cobran te hacen el favor si anda a pedirle que tenés a al niño y la nena que quiere ir a estudiar a montevideo y que no tenés plata ni para pagar una pensión entonces te van a conseguir una solución si vos sos una familia grande si vos sos uno de los punteritos políticos de barrio te van a conseguir que la nena o el nene venga a montevideo y se quede en el hogar estudiantil de la intendencia de tu departamento porque el político habla con el intendente entonces te soluciona las cosas pero aquel que no tiene padrino aquel que no lo vota ese aquel que no se rebaja ni se arrodilla aquel que se rompe el culo trabajando para pagarle a tus hijos el estudio sabiendo que ese es el futuro que tiene eso no consigue el lugar en el hogar estudiantil entonces ocurren lo que está ocurriendo para todo un político para tapar un pozo un político para hacer una calle un político para poner un cartel un político el otro día me llamaron de mina que habían hecho estuvieron seis meses pidiéndole a adriana peña y a gastón el hola es su esposo que está tan en boga hoy pobre hombre que gana 116 mil pesos por mes no y adriana le quiere aumentar el 57 por ciento a su marido primero poner a tu marido de director de la intendencia no es ilegal es inmoral a nuestro entender sin querer caer en algo burdo es inmoral ponerlo a tu marido bueno pero adriana ya había puesto al hermano porque el hermano era el director de prensa lo primero que hizo en la primera gestión que hizo como intendenta nombrar al hermano director de prensa ahora al marido director de obras ahora aumentarle al medido del 57 por ciento y no se le cae la cara de vergüenza porque es normal porque esto pasó siempre porque esto no lo inventó adriana peña ahora políticamente le trancaron o consiguió los votos en la junta porque si la junta hubiera conseguido los votos ni nos enteramos de lo que gana gastón el hola ni que es el marido de adriana no nos enteramos como no nos enteramos que el hermano el director de prensa se lo estoy diciendo yo ahora y ojo que gerardo el hermano de adriana es flor de tipo y hizo una buena gestión pero está mal pero está mal y seguimos buscando políticos para solucionarnos la vida a ver si nos consiguen empleo en la intendencia a ver si nos consiguen entrar como empleado público nos acostumbraron durante 100 años que ser empleado público era salvarnos y es verdad cuánto ganan los empleados públicos hoy por encima de un empleado privado 2345 veces más por favor todos lo sabemos entonces que me consiga a mí entrar a trabajar al ministerio me salva la vida solucioné la vida no estudié nada pero me solucionó la vida y me voy a jubilar de jubilación aceptable por lo menos entonces hay gente que lo que busca es trabajo y después vive pensando faltan 20 años va contando los años que faltan para jubilarte y después cuando te vas a jubilar tico te tiene que solucionar la vida como me acelera la jubilación como hago para jubilarme por más mire todos los conocemos somos pocos son un país chico y todos los conocemos sabemos quiénes sacaban la jubilación en cada pueblo a quién tenía que recurrir para conseguir sacar la jubilación y si te faltaban algunos años no te preocupes que fulano de tal el que había sido candidato diputado o que ella era diputado te conseguía los testigos no te haga ningún problema que la jubilación salía entonces después estaba el compromiso en las elecciones de votar a esa persona porque me sacó la jubilación entonces los uruguayos somos tan corruptos como son los políticos ese es el sistema actual ustedes saben lo que pasa cuando termina una elección a ver la pasada vamos a la pasada que más cerca es que está más fresca pero mire que eso se repitió siempre permanentemente se repitió siempre desde que me conozco y tengo 64 años mire se habría visto elecciones termina la elección muy bien ganó el frente amplio perdió el partido nacional en el balotage muy bien vamos a ver quiénes salieron senadores quienes salieron diputados ahí está la lista ahora vamos a ver quién quedó afuera entonces el herrerismo la callito poe se dio cuenta que su amigo correligionario hombre de confianza el señor borsari quedó fuera del sistema no se le dieron los votos para ser diputado entonces hay que acomodarlo al amigo y lo puló para hacer política como ha venido haciendo desde que se senten en ese lugar el escribano borsari o no y el señor brenda 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 que era del frente amplio no logra los votos para salir electo y hoy es secretario general creo de la intendencia municipal de montevideo usted se encuentra ya no hay que a eduardo hay que acomodarlo porque es valioso porque tiene votos cuántos votos tiene y quieren saber los colorados también terminó la elección y quedó el señor fisher al cantero diputado de vamos uruguay fuera no le alcanzaron los votos en lugar de irse a la casa y laburar hace dos años y medio que es director del banco de seguro del estado porque ellos se repartieron los cargos como quien reparte caramelo en la salida de la escuela entonces el señor fisher al cantero el mismo que siendo edil traía gente de minas a comisión porque los ediles pedían a comisión como asesor de medio ambiente al toto rizo que también se acomodó no pudo salir diputado y hoy es secretario del directorio de la oce entró a trabajar en la oce porque le acomodó el ex diputado del foro ballista a gustavo amén baguetti lo acomodó lo puso entró entró como peón hacer pozos nunca hizo un puto pozo al otro día ya lo habían acomodado como administrativo y después empezó a salir con el otro curro que tienen todos los partidos que es los pases en comisión entonces los pases en comisión y sacar a alguien que pobrecito tiene que cumplir un horario o usted a cuenta le acomodan el trabajo le consiguen lo hacen funcionarios a dedo político sin dar un puto concurso entra y después dicen pobre tipo tiene que trabajar que barbaridad tiene que trabajar tiene que cumplir siete ahora vamos a sacarlo a comisión porque es valioso entonces andan dando vueltas en las intendencias amigas los llaman a comisión los tienen un edil a comisión un diputado comisión un director de oce a comisión un director de ancap a comisión y a comisión no laburan un carajo no laburan un carajo que hacen para compensar de cobrar sin trabajar hacen política de la más barata de la más inmunda viven haciendo favores recorriendo los barrios viendo las carencias viendo las necesidades consiguiéndole que le limpien las cunetas que le pongan un foco de luz eso es lo que hace la mayoría de la gente que está a comisión porque no cumplen un horario no trabajan en ningún lado no tienen una oficina no tienen nada ellos se armaron cuando digo ellos hablo del sistema político todo armaron todo esto para poder hacer estas cosas con total impunidad y cuando les señaladas cuando yo le digo por ejemplo a graciano pascal y le digo graciano usted suño que no me joda hace 15 años que no va a trabajar ante él usted es gerente de ante él gana más de 100 mil dólares por mes y ahora está en comisión con antía en maldonado pero antes estuvo con el senador cardoso antes estuvo con el intendente de flores casta indevá antes estuvo con el senador enciso cuando fue senador que también lo tuvo a comisión entonces se llaman por teléfono y se dicen tenés un cupo libre me podés sacar a comisión a graciano digo graciano puedo decir cualquiera podés sacarme el toto rizo bárbaro entonces sacámelote lo voy a agradecer o sea se reparten sacar gente del trabajo donde están que retero están a dedo la mayoría de ellos no todos la mayoría de ellos están a dedo para no trabajar y que nosotros los guampudos los cornudos de siempre le sigamos pagando el salario como si fueran a trabajar y sin embargo lo que hacen es hacer política reitero de las más inmunda de la más barata abusando de la gente tomándole el pelo a la gente queriendo conseguir voluntades y simpatías pensando solamente en el único objetivo que ellos han tenido siempre que es volver a ser votado nuevamente las próximas elecciones para poder seguir con el culo en una banca y seguirme enriqueciendo trabajando poco viajando por el mundo cobrando partidas que no uso me las meto en el bolsillo pero es legal todo lo que le estoy hablando hoy es legal miren que es legal vamos a hacerle un juicio a bonica por difamación injuria porque es legal lo que dice para ellos la palabra inmoral la palabra esto no se hace la palabra eso está mal no existe en el vocabulario no existe en el diccionario ellos hacen y deshacen y han hecho mierda el país uruguayo la traición del frente amplio que nos estiró esta agonía ya para 15 años al decirnos que venían a solucionar todo esto saben cómo era el discurso de los principales actores políticos del frente amplio del frente amplio igual al mío exactamente lo que dice el loco bonica es lo que decía michelini lo que decía story lo que decía tabaré vázquez lo que decía mujica lo que decían los principales actores del frente amplio eso era lo mismo exactamente lo mismo quizás con la misma pasión que lo digo yo y nos convencieron y hubo doscientos mil trescientos mil que votaban a los partidos tradicionales que estaban podridos de votar gente que se repetía y se repetía en su banca cada cinco años y nunca hacían un carajo a la vela no por mí sino por el país sino que endeudaban al país administraban más las finanzas gestionaba más el país aumentaban la deuda externa a cifras siderales siderales sin ver nunca una obra donde están las obras de la deuda externa que aumentó el frente amplio que hoy son casi 60 mil millones de dólares cuál es la obra como fui a benedictalia a ver si estaba esa autopista que sale desde solimar y aterriza en tres cruces no no estaba yo pensé con con esa plata habían hecho una autopista y habían terminado con el problema del tránsito en el uruguay en una ciudad como montevideo tan chica que con una autopista de cuatro vías y un peaje en el medio se terminaba no no está tuvimos que escuchar la promesa de un tren por el cantero de benitalia se acuerdan se acuerdan que lo prometieron varios se acuerdan que dijeron si nosotros salimos va a haber un tren que va a unir atlántida con tres cruces se acuerdan de eso hoy yo estoy volviéndome loco yo ya lo soñaba ya me lo imaginaba ya decía la gente venir no viene en su auto viene en su tren con aire acondicionado nos decían eh modernos los nuevos van a venir acá poner hicieron mierda los trenes en todo el país sanguinetti cerró a fe miren lo que es la estación central de a fe hoy miren lo que es un palomar ahí abandonado tirado y nadie es responsable porque acá tenemos el cómplice y leal el poder judicial duerme una siesta eterna que para meterle el dedo a algunos de estos sinvergüenzas que se asocian para delinquir que se llevan nuestro dinero que lo gastan en forma absolutamente ilegal no hay un fiscal que diga quiero investigar un presunto delito de malversación de los delitos de los dineros públicos no hay no aparece al revés cuando vamos a meter en cana uno se le rompe el pendrive y no puede llegar a tiempo para hacer la apelación que indefectiblemente podía meter en cana a maría julia muñoz y al señor mariano arana entonces en qué país vivimos hasta cuando los uruguayos vamos a seguir soportando eso vamos a esperar morirnos que se mueran muchas generaciones seguir creando ni ni gente que ni trabaja ni estudia manteniendo gente sin exigirle a cambio trabajar dándoles plata para que tengan y anden con sus celulares fumando porro comprando en la farmacia hasta cuando vamos a permitir los uruguayos honestos bien nacidos que amamos nuestro país que adoramos nuestra patria que queremos la historia sea real y no esta historia descrépita que nos está haciendo vivir el señor tabaré vázquez el señor danilo astori el señor jose mujica con la complicidad de una oposición que mira para otro lado que seas el macho en las redes mandando twitter pero después quiere seguir colgado de la teta y pensando en la próxima elección hoy están criticando adriana peña porque acomodó al marido yo también la criticó pero tengo memoria tengo buena memoria hoy recuerdo cuando el señor luis lacalle pow y la señora mamá de luis lacalle pow julita pow pedían antel que ayuden con plata donaciones a distintas instituciones y hacían política de esa manera y generaban favores de esa manera y en antel tenían a sus cómplices que eran los directores blancos de antel que le daban crédito a ese derecho a la petición que hizo sublime y el cookie la calle y saben a quien le pedía luis lacalle pow que donen plata cinco mil dólares diez mil dólares quince mil dólares y su querida mamá ex senadora de la república al club de golf si al club de golf uno de los clubes más pitucos más importantes socialmente de las clases sociales más altas como es el club de golf de punta carreta el señor luis lacalle pow y su mamá pedían antel que le hagan donaciones para colaborar con esa institución mientras se cagaban de hambre miles de uruguayos que viven en el entorno de montevideo en la basura en la mugre que no pueden estudiar que viven llenos de ratas llenos de bichos pero ellos pedían para el club de golf déjense de joder terminemos de una vez con todo esto demos vuelta a la página vamos a involucrarnos a citar a la gente honrada a la gente de bien que hay muchísima en este país y coloquemos les el culo en la banca para que cuando llegue el momento dijan no basta de ninguna manera le vamos a permitir que sigan robando que sigan enriqueciéndose que sigan viajando a santo botón y especialmente que sigan gestionando y administrando los dineros públicos de forma absolutamente ilícita ilegal y que deberían estar presos porque son delitos cometidos que se llama malversación de delitos de dinero público hasta mañana amigos que pasen bien